Mansión gloriosa Cambiará en consuelo Y en dulce canto el dolor y afán Bellas mansiones Hay allá en la gloria Tendré en la mía El gozo sin par Suenan las notas De la grata victoria Doy pues con gozo A mi dulce ocar Amigo mío Cuánto anhelo yo verte Libre de penas Y de turbación A Jesucristo Debe ya entregarte Tendrás también Una bella mansión Bellas mansiones Hay allá en la gloria Tendré en la mía Tendré en la mía El gozo sin par Suenan las notas De la grata victoria Voy pues con gozo A mi dulce ocar Voy pues con gozo A mi dulce ocar Chau 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 Gracias.